Loretia, ¿qué digo? Yo qué sé, Vane Tronca, lo que quieras Ay, tía, pero es que no se me ocurre naa ¿Qué más da, tía? Dí lo que sea Pona para ir a los nominados, al jurado, al Whisky Jason Copia lo que hizo el burja este, el colega del Joseba O lo del Jim Boss Vane Tronca, lo que quieras Si hagas la gilipollas que hagas te la van a reír ¿No ves que esta... Tía, que este año entregamos nosotras un premio Y hay que tener algo preparado Buah Saludos Soy el Dr. Orlov, retransmitiendo desde la ciudad de Culiacán ¿Pero qué es Dr. Orlov? Si el Dr. Orlov tiene lo menos 50 tacos Ese es mi padre Yo soy el Dr. Orlov Jr. ¿Quién? Tócate los cojones Tenemos un grave problema Blue Demon se ha vuelto loco y ha desatado toda su furia contra la ciudad ¿Y por qué no llamáis al santo? La ayuda de santo ya fue solicitada Vean las imágenes que han recogido nuestros artefactos tecnológicos de vigilancia ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Llomen a una ambulancia! La situación es extrema Necesitamos vuestra ayuda Tía, no te saltes el eje ¡Pues vaya marrón! Tía, ¿qué ha pasado? ¿Que yo no me he cogado de nada? Vale, llama a Nani Dile que vamos a llegar a algo tarde Tenemos algo que hacer en Culiacán, México Tía, ¿y cómo vamos a llegar hasta allí? Tía, ¿qué vaya mierda estás haciendo? ¿Vas a ver toda tabaco? Tía, pero si le he echado mucho, mira ¡Sí, mucho! Pero si es lo que se me queda la mano pegado, tía Que me sacudo en el pantaca Tía, tía De Sinaloa, California Me anda buscando la ley Más no han podido agarrarme A pesar de su poder Sigo llevándoles polvo No me ha tocado perder